¡Bob Latino! La adrenalina sube a mi cabeza Miro como bailas y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tú y yo vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu cintura, mi subido cura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que es en tu cuerpo, nena, que respira vida, nena Y es que tienes todo en esta vida, vamos a bailar ¿Qué ritmo te sobra? Baila que báilame Acércate un poquito, Salomé ¿Qué ritmo te sobra? Baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Ay, 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 bajaste desde el cielo Ay, 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 mira niña si te quiero Baila que ritmo te sobra? Baila que báilame Acércate un poquito, Salomé Baila que ritmo te sobra? Baila que báilame Regálame tu hechizo de mujer Que grande, Pati Rubén